¿Un jugador rival que te hubiera gustado tener en tu equipo? Messi. Ah, no, perdón, borra el estoquillo, empezamos a cero. Preguntas rápidas con Rubén Galvez. ¿Cómo te llamas? Rubén Ramos González. ¿Cómo estás del 1 al 10? 10. Bueno, férate. Preguntas rápidas con Rubén Galvez. Nombre completo. Rubén Ramos González. ¿Cómo estás del 1 al 10? 10. ¿Te volverán a hacer? ¿Qué jugador te hubiera gustado ser? Iker Casillas. ¿Un jugador rival que te hubiera gustado tener en tu equipo? Rubén Castro. Y Messi, ¿no? Me parece buen futbolista también. ¿Cuál es la persona más famosa en tu lista de contactos? Messi, no, no. Sergio Barjuan. ¿Es lo último que te has comprado? Una tele. ¿Un streamer? Ibai Llanos. ¿Videojuego favorito? FIFA. ¿Un reto personal? Subir este año con el recreativo de Huelva. ¿Equipo de España que te cae bien quitando el recreo? El Madrid. ¡Gracias!